Sergio, ¿estás para romper el hielo? Sí, claro. Hay una frase que me llamó mucha atención en el debate que dijiste, en mi gobierno, no en este gobierno. ¿Este es tu gobierno o no? Bueno, no soy presidente, ¿no? Yo no soy actualmente el presidente de la República y obviamente hay una parte de decisiones que tomo y otra no. Y no somos todos iguales y no todos pensamos de la misma manera y no todos decidimos de la misma manera y en los mismos tiempos. Y bueno, y eso hace que, porque la característica o el carácter personal de cada uno marca impronta también y además la decisión integral de alguna manera también marca impronta. Pero bueno, es básicamente por eso la frase. Un viaje, una vida, un recorrido, una reconstrucción. Caja Negra Todo queda registrado en la memoria Te voy a preguntar después de este gobierno y de tu futuro gobierno, pero bueno, quería recorrer un poco de tu vida antes. Sí, mi mamá es del norte de Italia, de una ciudad o de un pueblo que estuvo en permanente discusión, digamos, de quién era. Si era de Austria primero, después fue de Italia. Sí, y después fue Yugoslavia y ahora es Croacia. Así que eso la cargo. Mi vieja, cuando Italia pierde la guerra, les dan la posibilidad de quedarse o de irse si optaban por ser italianos y ahí es cuando eligen ser italianos y finalmente toman la decisión de venir a la Argentina. Mi nono Juan, mi nona Ana y mi vieja y se vienen para acá. Y mi viejo es del sur, es de Sicilia, que es de un lugar que se llama Nicemi, en el centro de Caltaniceta, que es una provincia muy del centro de Sicilia. Así que conocí su pueblo, su casa. ¿Qué tenés de tan o vos? La pasión, sí. Soy súper apasionado. En todo lo que hago, pongo el corazón. Para lo bueno y lo malo. Para bien o para mal, sí. Para bien o para mal. Para una discusión, para jugar al truco, para un partido de fútbol o para la política. Viste que con los años pareciera que uno puede bajar. Vos seguís siendo tan calentón como cuando sos adolescente o fuiste mejorando o seguís igual de intenso, digamos. No, lo fui mejorando con el tiempo. Los golpes te van enseñando también. La vida te va dando cachetazos y te va moldeando. Y de alguna manera eso te permite aprender. Hay gente que no aprende igual, pero en general te permite aprender, te enseña. ¿Un día que te enojaste mucho? ¿Qué recuerdes? Un día que me enojé mucho, un montón tengo. ¿Qué te viene a aprender a la cabeza? Se te van ocurriendo mucho que lo podés contar, parece. No, un día que me enojé mucho, pero político, personal, familiar. No, me enojó mucho, pero por una cuestión me enojó y me cerró mucho cuando murió mi abuelo, mi abuelo no Juan, pero porque era importante. Me enojó, me pareció injusto, pero bueno. También la vida te enseña que la muerte es parte de la vida. ¿Con él tenés una historia de la cadernita de oro o es el otro abuelo? No, la cadernita de oro es con mi nona, con mi abuela Ana, que es la mamá de mi mamá. Cuando mi bisabuela vendría a ser, le regala una medallita, digamos, a mi abuela, que es una virgen, que de alguna manera, digamos, ella decía que la había protegido en la Primera Guerra Mundial, y mi abuela se la regala a mi vieja. Cuando empecé con todo esto en el 2013, 2012, 2013, que estaba más expuesto, mi vieja un día me viene y me dice, empecé a usar la voz y bueno, me colgué la cadenita, que ahora Malena me quiere sacar, no la medallita. ¿La tenías ahora puesta? No, ahora no la tengo puesta porque Malena está con que me ponga una cadenita un poco más larga, porque cuando tengo la camisa abierta, se me ve la cadenita, y ella dice que queda medio... medio... pero bueno, yo soy así... Que queda medio... Que queda medio... Grasum, por decirlo de alguna manera. Pero bueno, soy así un poco también, así que... ¿Vos te reconocés un poco así? No, lo que me gusta lo uso, y lo que soy soy, y lo que siento siento, y no... Me pasé mucho tiempo en mi vida, digamos, más preocupado por gustarle a los demás que por hacer cosas que me gustaran a mí. Y te diría que parte del aprendizaje de las derrotas, tuve varias, fue precisamente el hacer lo que yo siento más allá de lo que piensen los demás, hacer lo que creo que hay que hacer. A ver, ¿trabajaste en la empresa de construcción de tu viejo? ¿Llegaste a saber algo de construcción? ¿O siempre fueron un poco más? No, 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 no. Empezaba a estudiar Derecho, y lo ayudaba en la parte administrativa. La construcción tenía en una época, hoy se llama Tarjeta Constructor, ironías del destino, cuando arranco en ANSES, yo arranco como director de ANSES a los 29 años, una de las primeras cosas que hacemos es armar con el equipo de la UOCRA el reemplazo de la libreta celeste por la Tarjeta Constructor, que de alguna manera le permitía al trabajador tener, digamos, el depósito en su cuenta bancaria, y no una libreta que se llevaba todos los viernes, que era la libreta del Fondo de Desempleo, y hacía las liquidaciones, pero duré poco porque me peleé con mi tío Francisco, con el hermano de mi papá, que era el socio. ¿Por qué te peleaste? Porque un día echó mal a un tipo, y agarré todas las libretas, se las tiré encima, me gritó, me paré de manos, nada, terminó más o menos. ¿Con el tío? Sí, sí, lo quería mucho. ¿Se recompusieron después? Sí, sí, no, sí. Pero en ese momento era, digamos, siempre fui así de ser, digamos, impulsivo y de plantear las cosas con vivencia. Fuiste coordinador de Viajes de Grasados. Mi duda es si fuiste de esos bananas o fuiste de los más tranquilos. Disfruté mucho, disfruté mucho. La pasé muy bien, muy bien. Y me pasó una cosa terrible. Yo era pendejo, dejo de laburar en lo de mi viejo, me pongo a hacer viajes egresados, me toca un grupo, y bueno, viajo, qué sé yo, dos grupos. Un colegio de Pacheco y un colegio de Zona Sur. Pasaron muchos años, muchos años, y haciendo un día campaña como candidato a intendente de Tigre, yo hacía casa por casa, reuniones con vecinos, entro a una casa, me pongo a charlar, qué sé yo, y me sacan una foto, mía como coordinador del viaje de egresados, de la señora de la casa, que había sido, de la chica de la casa, que había sido, digamos, coordinada mía en el viaje de egresados. Así que, pero sí, lo disfruté y... ¿No había pasado nada con la señora? No, no, no. 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 Disfruté mucho, pero no fue esto el caso. A ver, yendo a lo personal, digo, ¿conoces a Malena en eso de cuando ya militabas y fuiste a la casa y demás? Mi pregunta es, ¿qué fue lo primero que le dijiste a Malena cuando propusiste, digamos, que estén juntos? ¿Hubo alguna frase o hubo algo? En realidad, te cuento, un sábado, habíamos terminado un acto, qué sé yo, nos fuimos a la casa de Marcela, de mi suegra, y estaba Malena con un grupo de amigas. Y le digo, ¿qué van a hacer a la noche? Nosotros vamos a salir. Yo estaba con dos o tres amigos míos, que además militaban con nosotros. y entonces, dice, no, nada, no quieren venir, vamos a ir, había un lugar que se llamaba Guapa, en Moreno, no quieren venir, qué sé yo, y fuimos. Y nada, música, baile, digamos, y después se dio, yo ya la conocía a Malena, iba, la acompañaba la madre, pero, le tiraba a los perros, y me ladraba, ¿viste? Sí. Y esa noche, nada, baile, filo, y, y encaré, no me acuerdo, qué le dije exactamente, pero, si me hubiera estado viendo esto, no se había cortado el pelo, si me hubiera estado viendo esto, se le iba a acordar, y te va a decir, dime, dijiste tal cosa. Sí, no sé, sí, supongo que sí, pero, pensá que pasaron, 26, 27 años, hace 27 años, no estamos juntos, así que. ¿Cómo es? ¿Se ve a los dos con, con carácter, con carácter, determinación, fiel, 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 así es, imagínate, sufre el perro, los chicos, discutimos, por ahí, en algún momento, discutimos fuerte, pero la verdad es que, somos muy compañeros entre nosotros, viste, además de, además del amor, y además de, digamos, la construcción de la familia, que para nosotros, siempre tratamos de, mantener en una, no diría una burbuja, pero sí en una, en algún mínimo marco de protección, nuestra vida familiar, y con nuestros amigos, y, nosotros tenemos un grupo de amigos, que nada tiene que ver con la política, ni con la cosa pública, y, y son nuestros compañeros de, de truco, de asado, de viaje, son nuestros amigos en la mala, ¿entendés? son los que, lloran con nosotros, los que, digamos, comparten algún problema familiar, mutuamente, ¿no? ¿Ella te aconseja en lo político? Sí, sí, no sé, no diría consejo, pero, sí tenemos discusiones, no sé si, ella te va a decir que el que conduce soy yo, y de alguna manera, algo de eso hay, de que finalmente, yo trato de tomar las decisiones, pero, pero sí, sí charlamos, y peleamos mucho, Malena tiene una mirada de la política, muy puesta en la cosa, más, a ver, no sé si la palabra es naif, pero, es muy pura, es muy genuina, es lo que ves, y yo le explico todo el tiempo que, digamos, muchas veces, digamos, que todo sea, digamos, tal y como, y como lo ves, no necesariamente, ese, es bueno, en términos de, de lo que le conviene a ella, ella es muy, muy frontal, genuina, transparente, ama lo que hace, yo a Malena, a lo largo de estos 25 años, la vi llorar por gente, que por ahí le pedía laburo, o, por gente que no tenía casa, digamos, se súper compromete, con lo que le pasa al otro, y además se lo lleva a la casa, a la oficina, digamos, es capaz de, a las dos de la mañana, en la cama, plantearse un tema de, laburo de una persona, o sea, tiene, tiene un nivel de compromiso, muy, muy grosso. Con tu suegro, con el Ovarini, ¿con el pato? Sí, ahí tenés discusiones políticas, ahora ya no, ahora el pato está más en una, el pato tiene 80, no parece, porque, puede ser que lo enfrentaste una vez, así es, un día me dijo, no te cago a trompadas, porque sos el marido de mi hija, la pelea fue por el club, por Tigre, porque él, tenía un, grupo político, con, un ex senador, de ahí, de San Fernando, y con, un, dirigente del peronismo, Vicente López, que de alguna manera, querían armar alrededor de Tigre, una cosa política, en zona norte, que incluía a Tigre, y, y bueno, y, yo armé, enfrente, en el club, pero, no fue la única pelea que tuve, tuve, cuando, en San Isidro, ¿no? No, en San Isidro con Sebastián, con el, con el hermano de Malena, pero no estaba el pato ahí, no, 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 en San Isidro tuve, hubo una elección, que yo apoyé a Santiago Cafiero, contra Sebastián, pero, porque Sebastián, militaba en un grupo político, en la provincia, distinto al mío, eh, pero, nada, que, con el pato, sí, con el pato, tuvo dos meses sin venir a mi casa, fue re picante, pero, pero con Sebastián, no, con Seba fue, che, vos estás ahí, yo estoy acá, todo bien, eh, no, no más que eso, pero, la verdad es que, sí, a veces se da, que, cuando en una familia, todos participan en política, y con el pato se dio que, Marcela y yo, estábamos contra Dualde, él estaba con Dualde, y, y después Dualde y Ortega se juntan, porque nosotros estábamos con Ortega, y, el pato se queda con Menem, y se enfrenta a Dualde, tuvimos, varios años de choque, después, te diría, en el 2013, se dio como una cosa, de que empezó, como a unificarse, el funcionamiento familiar, con, las coincidencias políticas, pero, sí, dos por tres, nos agarramos, porque, además, el pato, perdió muchos compañeros, en su vida política, digamos, que mató la dictadura, él y Marcela, fueron perseguidos, por la triple A, y por la dictadura, por los dos, y, entonces, la pasaron mal, y, y, Mal era chiquita, y, pensá que Mal nació en el 75, después viene el golpe, y, nada, era, digamos, la casa de Marcela, que era la de Marcela y el pato, después se separaron, es en una calle que es cortita, y tiene, entrada y salida por las dos calles, y yo, al principio, no entendía, porque, viste, se entraba por un lado, pero la salida por el otro, y, y cómo era, y un día pregunté, sí, pero, ¿y por qué no, acá no? No, bueno, en realidad, digamos, era para, cuando los milicos los perseguían, para, para escaparse, eh, pero, de alguna manera, tengo una excelente relación hoy con el pato, y ahora con, con Moria en la familia, mucho más. ¿De dónde viene el, eh, Mami Mo, le decís? Mami Mo, yo, eh, yo estaba en Washington, estaba entrando a la embajada, una cena con los CEOs, de todas las empresas de Estados Unidos, que estaban radicadas en la Argentina, la había organizado Jorge Arguello, yo no tenía ni idea, de que el pato estaba con Moria, y entonces, me entra un WhatsApp, y, un mensaje de Jorge Fontebeckia, hola Sergio, ¿cómo te va? te envío la tapa de la revista de mañana, y la nota, como verás, tratamos el tema con mucho respeto, yo era presidente de la Cámara, como verás, tratamos el tema con mucho respeto, espero que te, que te guste, no me dijo que te guste, pero, eso, miro el mensaje, y miro el archivo, viste que, cuando te mandan un archivo por WhatsApp, si no lo picas, no lo ves, ves una cosa, como, sombría, pico, y veo la noticia, le mando a Malena, y le digo, ¿male, esto es cierto? Nah, boludo, fake news, me dice, ¿qué fake news? le digo, me lo manda Fontevecchia esto, dame un rato, me contesta, entro a la cena, y dejo el teléfono, el celular, viste, era una cena, bien, tres cubiertos, plato de sitio, plato, platito, entonces, y había cubiertos adelante, dejo el celular, apoyado, adelante del plato, porque entonces, viste que te sale en la pantalla, vas viendo, por si hay alguna urgencia, y leo, es cierto, escrito así, Malena, diciéndome que era cierto, bueno, a los dos días, yo vuelvo a Buenos Aires, un sábado, el domingo era, día del padre, me parece, era una cosa así, o día del padre, o algo así, y llego, y Malena tiene dos hermanas, que son dos media hermanas, de un primer matrimonio del pato, que se llaman, Bernardita y Socorrito, y Socorro, y después tiene a Sebastián y a Martín, del matrimonio del pato con Marcela, y era todo un quilombo, que como papi nos hace esto, y estaban en una videollamada, los hermanos, yo llego, volví a Estados Unidos, me siento en la mesa, me pongo a tomar mate, y escuchaba, ¿viste qué? Quilombo de hermanos, se mira de lejos, por ahí me asomo, ¿viste? así al teléfono, y le digo, miren que la voy a invitar a morir mañana, lo del día del padre, no, no te metas, y les digo, estaban, les digo, miren que, mañana no quiero ver a ninguno de ustedes, a ninguna de ustedes, que critican a tu papá, que se yo, sacándose una selfie con Moria, no, boludo, que esto, que el otro, que el que se yo, que papi, que la edad que tiene, no te metas vos, me volví a correr, bueno, cortaron, que se yo, casé el teléfono, lo llamé al pato, le digo, ¿qué haces, pato, cómo andás, dónde estás? Me dice, no, estoy acá, volviendo de Benavides, había ido a comer a Benavides, con, con Moria, me dice, le digo, dame la Moria, me la pasa, ¿qué haces, Moria, ¿cómo te va? ¿no quieren venir a casa a tomar un café? Claro, porque lo primero que tenés que hacer, digamos, frente a esas cosas, es acortar distancia, y, sí, me dice, bueno, vengan que están de paso, se vinieron, y, esa noche, empecé a joder con, sos nuestra nueva mami, nuestra nueva mami, nuestra nueva mami, y, entonces, al otro día, dije, cuando llegó Moria, que llegó más tarde, le digo, bueno, les presento a Mami Mo, y ahí quedó Mami Mo, esa es la historia, y al Pato, ¿qué le dijiste? ¿Dijiste algo? Al Pato le dije que, estamos en Caja Negra, le dije, vos Pato, sos una enorme caja de sorpresas, eso le dije. Ya metiéndonos en el tema político, arrancás en la política, y, sos un joven liberal, digamos, ¿no? ¿Arrancás en la UCD? Arrancó militando en un grupo de secundarios liberales, no en la UPAU, ¿no? No, nunca, primero que la UPAU era agrupación universitaria, y, yo a los 18 años, ya me afilió, la negra Camaño, al peronismo, en una agrupación que se llamaba Federalismo y Liberación. ¿Es verdad el mito ese que fuiste a Mar del Plata, te reuniste con Barrio Nuevo y de ahí saliste peronista? No. ¿No es verdad eso? No. No, yo a Barrio Nuevo lo conocí, dos años después de laburar, de empezar a laburar con Graciela, con Graciela sí tengo, y sigo teniendo, tenemos por ahí miradas distintas, pero sigo teniendo una relación, de mucho, mucho cariño, de mucho respeto, Graciela es una mina que es ejemplo de superación, yo la vi crecer, la vi formarse, la vi estudiar, la vi meterse en temas, digamos, y es además buena mina, es una mina corajuda. ¿Y cómo ves el apoyo de Barrio Nuevo a Miray? Bueno, yo creo que mi excelente relación con Graciela es proporcional al desprecio que me tiene Barrio Nuevo, porque hasta 15 minutos antes estaba con Guado, Barrio Nuevo, hasta que se decidió la fórmula de unidad. pero creo que Barrio Nuevo nunca toleró que yo le respetara mucho más a Graciela que a él, pero tiene que ver con una cuestión de respeto, de cariño, no tengo ningún problema personal, ni mucho menos. creo que Graciela, digamos, tiene mucha más visión de país y visión de la política, Luis es más de la rosca, ¿no? Bueno, de hecho en el famoso video de la botellita está con ella, ¿no? Claro, ella está hablando, era un tema súper serio, no me acuerdo cuál es el, Graciela era la presidencia, cuando nosotros armamos el Frente Renovador, Graciela era la presidenta de nuestro bloque, más allá de que yo era el jefe político, habíamos definido que por capacidad en el manejo parlamentario era Graciela la mejor para presidir el bloque, y la historia es así, digamos, no voy a contar, no voy a contar la historia. Si tienes algo nuevo para contar, bienvenido. No, pero, digamos, el mito de por qué cae la botella, no voy a, no, la historia es así, Graciela tenía la botellita puesta arriba, de la banca, que era así, en diagonal, y tenía unas carpetas, y estaba hablando, y ella hablaba y movía las manos, y movía las manos, y movía las manos, y cada vez que movía la mano, rozaba con el antebrazo, la carpeta, y la carpeta, movía la botecita, y abajo, viste que el recinto, abajo estaba Felipe, sentado, y yo veía, que la botellita caía en la espalda de Felipe, por eso es la sonrisa, lo que pasa es que, era un tema tan serio el que se estaba discutiendo, que no, que no podía, digamos, reírme, y tampoco la quería interrumpir a Graciela, que estaba hablando, era un tema súper serio, no me acuerdo cuál era. ¿Te pasó alguna vez más? Porque ahora me imagino que hay una botellita de agua al lado, y te mira la gente. Me pasó una vez más, este verano, hay un video también, digamos, estaba tomando una botella de agua, en una pileta, estaba con un grupo de gente, y termino la botella de agua, y la apoyo, y me pongo así, al borde de la pileta, y sopló viento, estaban filmando, así, qué sé yo, sopló viento, y se cebó la botella, y entonces, vos ves el video, y es como si hubiese vuelto a voltear la botella, pero... No está publicado ese video. No, sé que lo tiene uno de los chicos, que trabaja conmigo, pero no, no está publicado. Te pasás al peronismo, y bueno, lo que hablan de vos, cuando arrancás, que eras alguien muy inquieto, que no paraba, y creo que sigue siendo eso un poco, pero arrancás ya con cargos de muy joven. Sí, a los 27 años fui diputado provincial, fui el más joven desde la vuelta de la democracia, y el presidente del bloque era Juan Gariboto, un dirigente de Mar del Plata, que de alguna manera te diría, me tomó cariño, sigo hoy con muy buena relación con Juan, Juan es un tipo muy inteligente, y muy guapo, y me fue, digamos, como dando vuelo en la legislatura, presenté, que es yo, la ley de creación del sistema de control de actividades nocturnas, porque en ese momento los patovicas cagaban a parar a los pibes en la puerta de los boliches, que a veces todavía sigue pasando, pero no había registro, y después presenté el tema de la suspensión de las máquinas tragamonedas, porque no tenían control online, y se suspendieron por 180 días, y se armó un gran quilombo en ese entonces, de ahí me odian los vingueros, desde ese entonces hasta hoy me odian. Ya nombraste varios que te oí. Sí, pero gobernar es tomar decisiones, y si querés beneficiar a la mayoría, hay minorías que se tienen que adaptar a reglas, y eso siempre te genera enemigos, yo a eso no le tengo miedo. Cuando Dualde asume la presidencia, me convoca para ser director de ANSES, yo tenía 29 años, era legislador provincial, y veníamos, pensá que Patricia Bullrich, no solo le había descontado el 13% a los jubilados, ella manejaba el ANSES, era ministra de trabajo, con el manejo de ANSES lo tenía intervenido. No solo le había descontado el 13% a los jubilados, sino que además había corrido el cronograma de pagos. Entonces, el jubilado cobraba el mes, un mes después. Le habían ido comiendo día a día, y me hice cargo a los 29 años de ANSES. Hay una pregunta que vos entendiste, creo, como funcionario en ese momento, el tema del rol de los medios, que fuiste a la tele, a las radios, hablabas con la gente. Bueno, yo en realidad, ahí lo que traté de contar con eso, es algo que todavía sigo creyendo, que es que hay un tema de estado, eficiencia, servicio. O sea, los que tenemos responsabilidad pública, tenemos primero la obligación de tener resultados, de ser eficientes, y de entender que nuestra tarea es una tarea en la que ponemos al servicio del ciudadano, que es el que nos paga el sueldo con sus impuestos, acción o políticas públicas. Y la computadora, en lo de Víctor Hugo, en lo de Mirol, después se generalizó, iba con Virginia Hanglin, y se hacía con el gato silvestre que estaban del plata en ese entonces. Ahora, lo que te quería preguntar ahí es, que eso vos lo entendiste bien, pero viene lo digital, y hay toda una discusión ahora, de hecho te escuché decir hace poco, bueno, no tengo TikTok, o no uso tanto TikTok, ahora tenés y lo usás, digo, pero tardaron en llegar a las redes, ¿no? ¿No sentís que tardaron? Y que eso... Ahí te diría que hay un tema que es más cultural, que es que el peronismo siente que su lugar es la calle, sin medir que hoy hay dos espacios públicos. Uno es la calle, y el otro es las redes. Y básicamente el peronismo, digamos, o el campo popular en general, es como que siempre sostuvo el lugar de la calle latiendo y no se dio cuenta que le habían entrado en la disputa cultural, simbólica, en el otro espacio público. Y me parece que ahí también hay que haber una disputa de sentido. ¿Cuándo no entendiste eso? Todavía no lo entendí, porque soy bastante burro, pero... el mundo es el que es. Uno puede hacer cosas para que sea lo más parecido a lo que uno siente que tiene que ser. Vos me decís, ¿la información te interesa? Sí. ¿La lectura te interesa? Sí. ¿Entendés que es importante contarle a la gente lo que haces? Sí. ¿Pudiste metabolizar el proceso de cambio de instrumentos y aprovechar bien las nuevas plataformas? No. 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 Es un aprendizaje a hacer. Te escuché decir cómo lo conociste a Néstor. ¿Cuál fue tu plan con Cristina? ¿Cómo la conoces? No. A Cristina, conocerla, la conocí siendo senadora cuando Néstor todavía no era presidente. Diputado o senadora, no me acuerdo. Cuando Néstor todavía no era presidente. Pero mi primer charla, charla con Cristina, así larga, fue Néstor, yo ya era presidente en el 2004. 2004. 2004-2005. ¿Recordás algo de esa charla? Sí, porque era la discusión sobre el tema provincia de Buenos Aires. Yo siempre hice política en la provincia. Y un poco la discusión sobre el choque cultural que se estaba produciendo entre los viejos varones del conurbano y lo que venía. Porque hoy vos decís, no, bueno, el Tano Menéndez, pero en aquel momento el Tano Menéndez era, si querés, Sparring, no el Sparring, el desafiante del Vasco Tassé y el Barba Gutiérrez era el desafiante en Quilmes y Pablo Bruera todavía no había sido intendente de La Plata y era el desafiante de Julio Alac. Es más, me acuerdo hasta la consigna de Bruera que decía Bruera es agosto porque viene después de Julio. y bueno, yo era el desafiante de Ubieto. Era como toda una generación que empezaba a salir y había una generación que empezaba a emerger. Ahí cuando le desafiás a Ubieto Kirchner se te enoja porque te le vas, digamos, ¿no? ¿Recordás algún...? No, no, la historia es así. No, pues. Néstor no quería que fuera candidato a intendente pero porque quería que fuera ministro de Cristina. Una noche en Olivos en una cena después de un partido de fútbol había un montón de... estaba Aníbal, bueno, un montón. Y Néstor se enoja porque yo le digo yo voy a ser candidato a intendente pero Cristina cuando Néstor me dice no, no, tenés que... Cristina dice déjalo que haga lo que él siente que, digamos, banco bien. Pero bueno, sí, tuve ahí... Es más, el sábado anterior a la elección de intendente Néstor creía que ganaba el vecinalismo en Tigre. y yo le decía no, que le voy a ganar, le voy a ganar, le voy a ganar. Y bueno, el domingo me llamó y me dijo te felicito pero no lo disfrutes mucho porque tenés que trabajar en la política nacional. No, he recordado tu paso por esto de las cámaras y todo eso en Tigre y por otras obras que has hecho. Sí, la verdad es que fue para mí un momento maravilloso porque qué sé yo hice 14 o 15 polideportivos no me acuerdo si 14 o 15 todos con pileta climatizada en cada barrio hice 2.900 cuadras de pavimento la ruta 27 la Belgrano la San Martín hice nueva la 197 hice nueva la ruta 9 qué sé yo te puedo contar y instalé una marca pero esa marca no la instalé vos sabés la historia de por qué yo me largo con el tema seguridad por un caso específico sí a tres cuadras de mi casa matan en el año 2009 a un chiquito de 17 años Santiago Urbani Urbani y cuando era un fin de semana largo y veo el hecho en la tele entero por la tele y la la primera reacción que tuve fue irme corriendo para la casa de la familia menos de cuatro cuadras de mi casa y llegué y digamos me abrió la hermana había algún medio en la puerta allá y la madre estaba destrozada Julia y entra me muestra el lugar estaba todavía la gente científica y la fiscalía y salí de ahí y dije yo voy a hacer todo lo que tenga que hacer para que este lugar sea un lugar donde la gente no tenga miedo y pueda salir a la calle y empecé a ver porque el sistema de cámaras el primer problema que tenía era que no teníamos fibra óptica hice un tendido de 52 kilómetros de fibra óptica después puse 2000 cámaras le puse a todos los patrulleros y a los móviles y compré móviles dupliqué el sistema de móviles le puse un paralelo a cada móvil policial un móvil municipal y después armé el sistema de botón de pánico y me faltaba la pata de la justicia y conseguí firmar la descentralización que hizo que construyera en cada barrio una fiscalía y bajamos 92% el delito pero te diría fue transformar la bronca de una tragedia en acción positiva volvés al gobierno nacional para reemplazar a Alberto Fernández que ahora estás buscando reemplazar después de la 125 termina la 125 con el voto no positivo de Cobos renuncia a Lustó bueno primero Javier Urquiza después Lustó y después finalmente Alberto y vos te vas al tiempo ¿cómo te vas? ¿cómo decís que te vas? ¿y por qué te vas? más o menos más o menos ¿qué? más o menos más o menos tuve ahí digamos en varios temas discusiones y más o menos más o menos de hecho ahí nace lo que con el tiempo se nombró llamó el grupo de los críticos que es en realidad la semilla del frente renovador siendo opositor fuiste duro con el kirchnerismo siempre de la cintura para arriba siempre de la cintura para arriba yo tengo reglas no no creo en el vale todo como creen otros ¿los ñoquis de la cámpora eran en ese momento? no eso fue en el 15 eso fue en la pelea presidencial ahí la cámpora ya había desplegado parte de la pelea territorial nosotros de hecho en Mercedes ya en el 2011 Juan y Guado arman para pelear la selva que hoy es diputado nacional del frente renovador un histórico compañero mío de trabajo y me acompaña y ahí ahí tengo mi primer pelea con ellos por Mercedes eso es arriba de la cintura sí sí siempre no yo mirá no en general en la vida la gente que cree en el vale todo no termina bien pero ¿entendés que hay gente que no tolera que vos critiques a alguien y después vuelva que lo vea eso como es que yo no volví a ningún lado yo sigo estando en el frente renovador hicimos una coalición discutimos diferencias achicamos diferencias curamos heridas digamos de un lado y del otro yo puedo tener yo puedo tener cien doscientos o mil motivos para sentirme agraviado y otros lo mismo ahora si vivís con rencor toda la vida nunca construís nada positivo yo siempre me quedo con lo mejor de la gente no con lo peor siempre y eso además me permite vivir feliz ganás y después vas a la elección presidencial 2015 sí que bueno hay esta cosa que vos hablabas que no siempre ganaste que perdiste sí yo perdí en el 15 y en el 17 las doy y en el 17 no es que perdí me comí una palizota saqué 11 puntos y pico ¿fue un error lo de Davos con Macri? en ese momento el gallego de la sota Lavagna y y Malena me decían que no fuera y además advirtiéndome que pensaban ellos de Macri bueno ahí no era naif Malena te dijo que no Malena no es que sea naif en el análisis de la política o sea es genuina cree en el otro no es que sea Sonsa ni mucho menos no desconfía ¿y qué te decían? que no vaya pero la verdad es que en ese momento había cambio de gobierno Argentina abría una nueva etapa él planteó la idea de mostrar que iban un líder opositor y un líder oficialista después digamos el problema es que Macri tiene conducta de hijo de padre rico entonces trata de apropiarse de la cabeza y la voluntad de todo el mundo no te arrepentíes de eso de haber ido el otro día tomando un café con la baña charlando me dijo salió el tema este no sé si la palabra es porque uno no puede volver el tiempo atrás no sé no tengo claro si para el país finalmente en ese momento no fue bueno y a mí no me importa si a Argentina le va bien no me importa pagar costo personal otro día Macri decía que no había que acercarse a vos que no había que comer tu asado no sé qué tiene tu asado es que le pongo una una especie pócima misteriosa que hace que la gente se encandile será que compartir que para mí es una cosa linda para él no es una cosa habitual somos muy distintos yo con alguien que piensa distinto puedo compartir un asado y hablar de política y no significa ni que les queme la cabeza dijo que les quemaba la cabeza con lo cual además trató de tontos a los que laburan con él diciendo laburan conmigo pero van a comer con masa y les quema la cabeza como si fueran tipos sin voluntad sin decisión es una muestra de inseguridad en el sentido este de la propiedad sobre la voluntad de las personas una cosa es mandar y otra cosa es conducir si yo te pude convencer te puedo conducir si yo te quiero mandar es porque te quiero imponer son cosas distintas ahí hablás que no tenés problema de sumarte con nadie hablás de la unidad nacional la reta fue tu amigo no sé si sigue siendo es yo lo entiendo tuvo que peleaba contra los halcones volvieron a hablar después de eso si claro lo llamé después de la elección para para preguntarle cómo estaba desde lo personal no hablé de política pero si para preguntarle cómo estaba porque entiendo que se preparó toda la vida para dar esta pelea y creo que Macri hizo todo para humillarlo pero bueno cómo es eso bueno creo que finalmente fue forzando y terciando en la interna para para que perdiera ¿no? ¿pero lo sumarías a él en un gobierno tuyo? a la reta y a a mí no me gusta hacer nombres y te digo por qué bueno pero viste que se habla de la reta de Morales bueno digamos que estuvo en un acto tuyo también digo sí y ayer estuvo con Patricia ¿no? a mí me parece que hacer nombres hoy primero no hay que construir un gobierno como si fuera una repartija de confites es un gran error eso de andar repartiendo cargos y manoseando nombres es muy malo el día que tomaste una decisión la comunicas y si no no la comunicas en segundo lugar creo que si necesitamos un gobierno de unidad nacional y me refiero a algo más trascendente que la política sectores sectores que tengamos la capacidad de construir un proyecto de país que nos dé un empresariado nacional con una visión de desarrollo y no una cosa de lobistas con una mirada prebendaria son como cosas distintas antes de ir a la parte de quiero cerrar tu vuelta digo está bien dentro del Frente Renador pero una coalición para ganarle a Macri recuerdo que dijiste de Cristina que te dijo que no se acordaba porque se habían peleado alguna cosa más te acordás de ese primer encuentro cuando se vuelven a cruzar cinco horas duró y duró cinco horas y podíamos haber seguido charlando y discutiendo porque discutiendo bien intercambiar ideas porque viste que si usas la palabra discusión en esto que te acordás el tema charlamos mucho de la geopolítica de cuál era la dinámica que estaba tomando la batalla la batalla comercial China-Estados Unidos y dónde estaba quedando la Unión Europea y todavía no había explotado la guerra ucrania y los costos que estaba pagando Europa por por esa batalla Recién nombrábamos Estados Unidos ¿qué te pasa cuando te dice que sos amigo de la embajada esa frase ¿qué te dicen? Me causa gracia Soy el ministro de economía que habilitó el swap con China que habilitó las cuentas en yuanes en los bancos que habilitó el comercio exterior en yuanes que habilitó el sistema de pago de China en el Banco Central Argentino O sea sos amigo de China Y soy el ministro de economía que tiene un montón de amigos en el departamento de Estado en la Casa Blanca en el Congreso de Estados Unidos y que tiene amigos en el gobierno español y que tiene un montón de relaciones en el sistema político italiano y que es amigo del presidente de la Cámara de Diputados de Chile y que es muy importante tener relaciones humanas en las relaciones internacionales y es muy importante invertir tiempo y calidad en esas relaciones porque hace al lugar de Argentina en el mundo a mí me causan gracia por la inversa los dirigentes que creen que ir a Estados Unidos es ir a Miami o ir a la quinta avenida en Nueva York a dos reuniones con dos fondos de inversión eso no es el poder de Estados Unidos te aseguro que hay mucho más poder en Houston que en Miami mucho más poder y para la Argentina mucho más interés porque está Chevron porque está Exxon porque está jugadores que acá son claves para el desarrollo de Vaca Muerta para el desarrollo del nuevo descubrimiento York Aiken en Santa Cruz el problema es tener una mirada integral y saber que con quien te sentás vos te sentás con algo en la espalda que no lo podés sacar nunca de tu espalda que es la bandera argentina sos parte del gobierno de Alberto Fernández mucha gente confió en ustedes mucha gente los votó a estos partidos que integran este frente y mucha gente está desilusionada mucha gente tiene razón porque con Macri había caído 20 puntos en el ingreso y en el 21 y en el 20 21 y parte del 22 la caída continuó pandemia por medio guerra pero continuó ahora en el último año recuperamos bastante y ahora con la devolución del IVA y el impacto de ganancias se va a notar fuerte la recuperación del ingreso en la Argentina ahora tiene razón está enojada y tiene razón ¿sí? ¿sí? digamos lo que creo es que también hay una parte digamos yo planteé públicamente no una sino varias veces la disculpa en el pedacito que me toca ahora lo que creo que acá hay muchos que la sacaron barata porque son responsables se fueron y ni siquiera pidieron perdón ¿ahora de Guzmán? no no voy a hacer nombres pero es más amplio más amplio más amplio porque digamos yo tengo una relación de respeto con otros funcionarios que estuvieron sin embargo no comparto lo que hicieron por ejemplo en materia de aprobación de importaciones cuando la gente vea esto no sé cuánto va a ser el número de inflación pero sí sabemos que es arriba del 100 como ministro de economía ¿por qué no se puede controlar la inflación? porque en el medio del proceso de toma de control a ver quiero hacer un pequeño raconto agosto crisis se hablaba asamblea legislativa helicóptero caída del gobierno corrida digamos se escapa Guzmán viene Batakis digamos y todas las dificultades que sabemos y de agosto a diciembre hicimos un trabajo muy fuerte de ordenamiento del gasto es más una periodista de un medio de estos más críticos le puso al ministro manos de tijera a mi mujer le puso la reina de la canilla y los dos vivimos felices igual con eso en enero argentina se encontró con una situación que no no supimos contarle a la gente que fue la sequía que además se fue corriendo en términos de gravedad entre enero y febrero a un lugar increíble la peor de la historia en 100 años desde que hay registro la peor de la historia y eso y eso te cambió una cuenta argentina uno de los grandes problemas que tiene es que no tiene crédito externo ¿por qué? básicamente porque tenemos una deuda con el fondo criminal enorme y además porque la renegociación de la deuda soberana fue mal hecha porque no dejó incentivos para que hubiese interés en la deuda soberana argentina fue pésimamente hecha además de que debió haberse hecho al revés en el orden deuda soberana y fondo ¿sí? debió haberse primero hecho fondo y después deuda soberana lo dije donde lo tenía que decir en ese momento no tuve eco pero bueno lo dije donde lo tenía que decir y desgraciadamente a eso sobrevino la peor sequía de la historia con lo cual vos no tenés ni crédito ni acumulación de reservas para sostener tu moneda ¿sí? pero además tenés demanda de dólares el señor que fabrica este vaso el 40% de este vaso después te lo voy a mover el señor que fabrica este vaso 40% de ese vaso tiene dólares es con dólares y entonces como vos no parabas la industria no hacías caer el empleo mantenías los niveles de funcionamiento del sistema energético terminabas el gasoducto el gasoducto eran 1300 palos de importaciones de Brasil de insumos para la construcción como hacías para aguantar y desgraciadamente eso llevó a que ese orden que nos dejó en cuatro puntos en diciembre de inflación se volviera a desordenar la sequía yo no la supe contar con la gravedad que de alguna manera significaba en términos económicos para la Argentina ¿y por qué tuviste que evaluar? porque el fondo digamos dentro del paquete que llamaba de shock por la sequía el fondo que dice acá hay un shock externo y extraordinario ¿y qué te dice? tenés que devaluar tu moneda al 100% lo que pedían inicialmente era el 100% después 60 y termina poniendo una prior action que es una acción prioritaria que para hacer el desembolso tenías que devaluar el 20% y ahí hay una cuenta que vos tenías un vencimiento en junio que pagamos con derechos de giro y yuanes y tenías un segundo vencimiento en julio en el que ya no nos quedaban en teoría derechos de giro y los yuanes que nos quedaban no eran suficientes para cubrir la totalidad del pago que le teníamos que hacer al fondo por vencimiento ahí apareció Qatar el acuerdo que hicimos que todos se sorprendieron y todos decían que el emir de Qatar era amigo de Macri Macri lo único que consiguió de Qatar cuando fue presidente fue la propaganda para la camiseta de boca yo no soy amigo del emir de Qatar pero los cataríes pusieron 900 palos verdes para construirle un puente a la Argentina de salida hacia el acuerdo con el fondo hay mucha gente que te dice que las medidas llegaron tarde ¿por qué pudiste de alguna manera después discutiremos si es suficiente o no? porque estuve cuatro meses discutiendo con el fondo cuatro meses me corrieron en el arco Axel lo cuenta muy bien en el acto de encenada yo te recomiendo que veas ese discurso me emociono cuando lo planteó y por cómo lo contó y porque Axel conoce en detalle por haber sido ministro de economía y por haber digamos tomado mates digamos haber compartido algún mate y charlado de lo que estaba pasando no sé en detalle cómo fue la pelea pero fue muy dura y además tiene una situación yo trato de hacer cosas que no le trasladen zozobra a la gente la diferencia es que ahora aprendí que cuando termino hay que contarlas porque por no haber contado la sequía no le pudimos anticipar a la gente los problemas que íbamos a tener también tengo claro que si contábamos la sequía el mercado nos iba a imponer digamos y nos iba a correr y iba a lastimar a la gente con lo cual es un equilibrio muy delicado y lo mismo pasó con el fondo nosotros decíamos estamos dialogando estamos negociando estamos charlando en el medio nos estábamos rejuñando magullando y el problema es que vos no podés trasladarle eso a la gente porque si se lo trasladás a la gente generás zozobra en los mercados es un equilibrio muy fino mirá lo conté ya pero te lo voy a contar para que se entienda vos pensá que el fin de semana que yo hice San Juan La Rioja Tucumán yo llegué a La Rioja bajé del avión y en la camioneta hablaba con Giorgieva que la verdad estaba tratando de encontrar un camino de salida llego al acto hablando en inglés llego al acto digamos entró en un acto muy lindo que armó Quintela tratando de transmitir entusiasmo y esperanza cuando yo sentía que viste que caminaba presionado cuanto menos termina el acto en el vestuario habíamos armado una especie de sala de Zoom donde el directorio de CAF trata los mil millones de dólares de crédito puente para Argentina con España además jugando muy bien y en España por la diferencia horaria era la una de la mañana y el director español bancando muy fuerte me voy para Tucumán habré terminado nueve y media de la noche en La Rioja me voy para Tucumán llego a Tucumán reunión con intendentes me levanto de la reunión con intendentes para un Zoom con el fondo vuelvo a la reunión de intendentes saludo alguna foto a dormir cuatro y media de la mañana Zoom con los Qataríes y a las nueve y media de la mañana desayuno con los industriales y de ahí al acto con Manzur era como todo muy pero bueno así fue cuatro meses de discusión decidí ser candidato a presidente después de varios amagues yo no decidí esa era la pregunta Guado era candidato y de repente al otro día sos candidato vos ¿qué pasó? no Guado los gobernadores yo todos estábamos buscando cuál era el mejor camino para tratar de encontrar una cosa que al gobierno le diera competitividad en el marco de un diseño que imaginábamos de tercios como fue y que nos diera además poder político para enfrentar el momento y eso fue eso fue una cosa de consenso fue una cosa construida si había primarias yo además lo había anticipado yo lo iba a acompañar a Guado tengo con Guado además una muy buena relación pero vino alguien y dijo ¿sos vos? no 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 hubo una reunión en la que se discutieron alternativas y cuando surgió la posibilidad de que hubiese lista de unidad yo había dicho además que no importara quién fuera el candidato tenía que haber lista de unidad de todos los sectores meter al gobierno en una interna fíjate lo que le pasó junto con el cambio el momento histórico en el que estamos haciendo la nota es entre las PASO y las elecciones generales los resultados de las PASO te sorprendieron los esperabas con un Miley ganando Miley me me lo imaginaba un poquitito más abajo de lo que estuvo pero no mucho más abajo sacó 29 puntos y me lo imaginaba en 26 y nosotros sacamos 27 y nos imaginaba en 29 o 30 ¿por qué te dicen que le armaste las listas? porque supongo que es la mejor forma de explicar que el sobrino de Nicolás Caputo es el jefe de campaña que el superintendente de riesgo de trabajo de Macri es uno de los recaudadores de campaña anunciado como secretario de trabajo ahora que el mejor amigo y compañero de Bridget Macri es el que junta plata para Miley supongo que debe ser la forma más fácil de explicar ¿viste qué? dime de qué te jactas y te diré de qué careces ¿o se está diciendo que ha visto el almón Macri? yo lo que digo en todo caso es que esa lista cuando se armó tenía en términos de expectativa un diseño distinto al que tiene hoy ¿viste que se dice por qué Massa presidente arreglaría lo que Massa ministro no arregló? porque Massa no es presidente Massa es ministro en un contexto en un contexto y en un momento extraordinario y frente a un hecho extraordinario ¿qué cambiaría? primero el diseño del gobierno la mitad de los que hoy son ministros conmigo no serían ministros ¿eliminás ministerios o lo reemplazás? cambiaría digamos el régimen de funcionamiento del Estado en términos de organización pero además hay gente que conmigo no sería ministra no significa que no las quiera que no las respete digamos un problema de de orden de funcionamiento y de velocidad de respuesta y de y de respuesta pública ¿ya sabes quién va a ser tu ministro de economía? ¿o tu ministra? sí ministro o ministra sé quién va a ser ¿qué pensás de lo de Insaurralde previo a un día antes gravísimo error pagó con la renuncia pagó a la jefatura de Abilete pagó con la renuncia a la candidatura me llama la atención el momento en el que aparece la noticia pero en todo caso digamos te diría eso es consecuencia hay una causa previa que es el error de Martín pero creo además que esta chica ya tuvo un antecedente de aparecer en un momento político con algún candidato no me acuerdo exactamente con quién no me puedo acordar pero creería yo el nombre que diría un nombre no es que no me acuerdo ¿por qué te llama la atención? porque el momento en el que salen publicadas las cosas raro ¿vos pediste que se baje de la candidatura? sí porque si no digamos es como el cuento de nunca acabar empiezan para no bueno pero renunció pero sigue siendo candidato era candidato concejal ¿no hay que pedir que se investigue también? sí creo que inclusive él presentó digamos alguna cosa vinculada alguna extorsión y eso para que se investigue también hay dos casos también que tienen que ver con polémicas corrupciones y demás el caso de Chocolate y Rigó y el caso de la numeróloga del Banco Nación sí la gerenta del Banco Nación yo ahí pedí que la separaran del cargo para que se investigue y en el caso de la legislatura lo que conozco es digamos lo que salió en los medios y lo que me contó algún dirigente de La Plata entiendo que todavía no está claro digamos quién es quién ¿no? quiénes son de juntos por el cambio y quiénes son del peronismo de los que tenían la tarjeta como entregada o tercerizada no no conozco bien pero en cualquier caso me parece que está bien que la justicia investigue y avance en lo que tenga que investigar no veo ningún problema con eso que la justicia investigue me parece bien solo que a veces la justicia en tiempos electorales acelera y cuando terminan los tiempos electorales es como que se fuera a dormir ¿no? ahora si fueras presidente ¿qué harías con el tema? ahora si tengo el poder de ser presidente puedo ejecutar medidas que como ministro quizás por lo que me decís no podés ¿qué harías con el tema de inflación y el dólar? el caso de inflación y dólar van absolutamente de la mano la economía argentina tiene fortaleza y reducción en precio cuando tiene un tipo de cambio acomodado a los precios de intercambio relativo y eso centralmente depende mucho de que acumulemos dólares de que vendamos más de lo que compramos de que de la argentina salgan menos dólares de los que entran entonces vos me decís che ¿es importante el laburo del ministerio de justicia para bajar la inflación? sí, claro porque necesito cambiar la ley penal cambiaria y necesito cambiar además el sistema de aplicación de la ley penal tributaria en la argentina es gratis ir al tribunal fiscal hay 5 mil millones de dólares durmiendo en el tribunal fiscal ¿sabés qué es el tribunal fiscal vos? contame muchas grandes empresas ¿sabés lo que hacen en lugar de pagarle la AFIP? apelan lo que la AFIP determine y se van a una cosa que se llama al tribunal fiscal donde las deudas de las grandes empresas duermen años y años años y años y se van devaluando las patean ¿conocés a alguien del tribunal fiscal vos? no yo tampoco ni un nombre te puedo dar ahora son señores que definen si el estado recauda o no 5 mil millones de dólares que están durmiendo ahí 5 mil millones de dólares no de pesos de dólares durmiendo ahí ¿y qué harías ahí? bueno yo creo que hay que cambiar la legislación y darle plazo y que además es repitan solve es primero pagar y después solve repit no repitan solve primero pagar y después quejate eso de que usan mecanismos de ilusión grandes señores que después los escuchás hablar de la necesidad del equilibrio fiscal sería bueno que algún día se muestre como esos señores licúan deuda con el estado para no pagar impuestos es vergonzoso y después los ves en los foros coloquios o encuentros hablando de la importancia del orden fiscal y decís me pedís orden fiscal y haces todo para no pagar por eso en la Argentina tiene que haber presos por evadir impuestos porque va a ser eleccionador eso eso va a ser eleccionador 40% de la economía en negro y 5 mil palos verdes en el tribunal fiscal y se llenan la boca hablando de equilibrio 4.3 o 4.8 del PBI en el presupuesto en beneficios tributarios y presupuestarios para empresas hablaste de una moneda digital si que consiste y en que beneficiaría la economía tener una moneda digital básicamente que te encamina a la formalización y te permite cobrar menos impuestos Argentina está acostumbrada a cazar en el zoológico entonces el boludo que paga impuestos se siente que cada vez le aumentan más mientras que el que camina por la colectora no paga nada entonces vehiculizar una formalización con reducción de impuestos vení te doy una última oportunidad para que salgas de la colectora y entres a la autopista ¿sabes qué? empezá a pagar vas a pagar menos peaje pero paga el peaje porque tenemos que mantener a la autopista tenés de contendiente a mi ley estás viendo si llegas a un balotage es lo que se habla que es una de las posibilidades pero también hablan de que como que se tratan bien que como que no se critican tanto ¿vos lo ves así también? yo veo que hay una desesperación por tratar de mantener digamos de pie algo que que ya no está en competencia y hay una cosa hay un esfuerzo ¿no? estás hablando de Bullrich si nosotros somos el peronismo con todo lo que eso representa ¿sí? y más allá de que mi vocación de diálogo y mi búsqueda de acuerdos con sectores del trabajo y empresarios y con sectores de la política si querés me pone más de centro que otros sectores del peronismo y después la de mi ley para muchos es ¿viste? pensá que muchos de esos que hacen el esfuerzo por sostener a a Bullrich mi ley les dijo periodistas ensobrados hijos de la pauta seis palabras y los demolió de alguna manera es incómodo para algunos ¿no? ¿y qué pensás si gana él? ¿qué puede pasar? vamos a ganar nosotros hablaste de la historia del pato y en el debate él habló de nada de que no son treinta mil que son nueve mil vos sabés que eso es falta de mundo también ¿no? eso es digamos falta de ticket de embarque pero no de ticket de embarque para irte a la playa en Miami de ticket de embarque para entender qué pasa en los distintos organismos y foros internacionales con el tema de derechos humanos y con la Argentina 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 empezó el recorrido con el juicio a las juntas terminó con las condenas y de alguna manera ganó un lugar de prestigio a nivel internacional que muchas veces es la llave para otras cosas para Argentina te voy a poner un ejemplo la opinión de Argentina en las sanciones a China sobre violación de derechos humanos es determinante lo que opina Argentina es determinante determinante tenemos un prestigio ganado ocupamos lugares de privilegio a nivel mundial como país porque tenemos un recorrido hecho que nosotros lo resumimos en memoria de verdad y justicia porque de alguna manera es el paraguas o la síntesis que le encontramos pero que para el mundo es un recorrido digamos que de alguna manera nos pone en un lugar de respeto y vos decís si querés entregar las Malvinas a los ingleses querés poner la bandera de Estados Unidos en la puerta del Banco Central querés tirar por la borda 40 años de construcción de prestigio argentino en una materia en la que el mundo empieza a discutir los nuevos derechos querés un poquito a tu país un poquito por los tipos que murieron digamos en manos del terrorismo en Estado por los chaqueños los correntinos que murieron en las Malvinas por la necesidad de sostener un tejido industrial que depende de que vos tengas el señoreaje de tu moneda y no que la tasa de interés te la fije otro impulsarías en tu gobierno leyes contra el negacionismo me parece que van a salir al ritmo que vamos porque veo además una furia en el sistema te diría veo furia en gran parte de la sociedad porque es volver a la idea del por algo habrá sido ¿viste? ¿hablas con Cristina? si mucho ¿te hubiera gustado que sea más explícita en el apoyo que estuviera más activa? no no yo creo que me está apoyando más a mi me parece que la centralidad de un candidato a presidente la tiene el candidato a presidente que el rumbo a la gente se lo tiene que contar el candidato a presidente que el cariño de la gente se lo tiene que ganar el candidato a presidente y que si todo eso no lo lograste pues no sos un buen candidato entonces yo veo de todo el espacio político mucha generosidad mucha colaboración mucha militancia y además ahora los veo muy entusiasmados me ponen muy contento porque creo que de verdad si ponemos digamos el foco en lo que tenemos que hacer como país ese devolverle la esperanza a la gente es posible la sumaría a Cristina en tu gobierno te va a sacar el cobazo con la pregunta ni siquiera con una propuesta me parece que eligió otra etapa para su vida no me parece pero te gustaría tenerla sé lo que va a ser y digamos eso es una pregunta es una ficción digamos construida en tu cabeza sé lo que va a ser y sé que cada vez cada vez que yo necesite digamos levantar el teléfono sé que del otro lado nos va a ver alguien tengo una caja negra y acá tengo un regalo para verte le damos a todos los invitados que es de 0800 on road abrilo es un anillo hay que preguntarle después a Malena no dice todo pasa no 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 preguntarle a Malena que le parece después y acá tengo creo que es una pasión tuya el truco o no no te voy a invitar a jugar porque me vas a pasear pero si tuvieras que elegir un político de tu espacio de compañero a quien elegirías y a quien no elegirías por mentiroso por mentiroso porque te da miedo jugarle porque te miente mucho a quien elegiría de compañero y a quien no por mentiroso juego con varios de los compañeros pero a quien elegiría de compañero lo elegiría de compañero tiene que ser uno lo que vos quieras no puede ser un sí sí un cuadratriz o de cuatro claro es de seis además me gusta más el de seis por el pica pica el pica pica sí elegiría de compañero a 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 y no lo elegiría y espero que no se enoje pero porque digamos sé que me mentiría como compañero con tal de ganar a al gordo Olmos pero porque sé porque es es un es una liebre es una liebre sí acá están las cartas ¿ves? son todas cartas es nuevo el mazo ¿lo ves? sí señor a ver si ¿qué te toca? ¿te animás? ¿qué te toca? no 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 para jugar quiero ver que tres cartas te tocan ¿te les cortaron o te doy directo? corto yo también soy un poco desconfiado ¿querés que me dé a mí o te doy las tres derechas? ¿cómo te dirás? bueno te doy las tres derechas ¿qué te tocó? y para el tanto tengo para el tanto tengo ¿cuánto tenés? 29 29 a verla 29 de oro ¿y qué te sobra? un 3 bueno con una mentira por ahí llegás en un mano a mano con esto no me alcanza no en un mano a mano pero en uno de cuatro me la rebusco seguro y en uno de seis con esto hacemos maravillas pregúntale si alguna vez tenés la oportunidad pregúntale con estas tres cartas a Monzó y a Mazot si no he cantado más que una falta si vamos a la caja negra de tu vida ¿cuál piensas que es el momento que te convierte en Sergio Massa? el día que pagué en Sergio Massa el que vos quieras bueno es que hay dos Sergio Massa ¿no? o sea Sergio Massa persona o Sergio Massa dirigente al Sergio Massa funcionario lo fabrica el día que pagué las jubilaciones en las calecitas que estábamos con el corralito veníamos de la caída de 13% de la Rúa salida cabal o Bullrich y estaba el corralito a los bancos lo voy a ver a Piñanelli que era presidente del Banco Central ahí lo conocí y había que pagar las jubilaciones y no había sistema financiero y habíamos conseguido armar un dispositivo que era pagar en calecitas canchas panaderías siempre me acuerdo que uno de los lugares donde se pagaron jubilaciones fue en la cancha de Colón imagínate estamos hablando de pagarle en una semana la jubilación a 3 millones de personas sin bancos me acuerdo que fue muy muy tuvo mucha repercusión porque en la calecita de Flores pagábamos en la caja de la calecita imagínate informarle a los jubilados de cada región donde cobraban el que iba a tal banco una calecita el que iba a tal banco una cancha la cancha de Atlanta también se usaron las boleterías y en ese momento teníamos un problema que era transportar el dinero del Banco Central a los tesoros regionales y no podíamos sacar del Banco Central los camiones de caudales porque estaba alrededor todo vallado y los amparistas entonces Piñanelli me decía yo te quiero ayudar pibe me decía pibe capo era pero no podemos sacar los camiones de caudales y se me ocurrió digamos una pequeña mentirilia que fue que hagan una amenaza de bomba al Banco Central crónica titula y entonces la policía despeja y en el despeje sacamos los camiones de caudales para pagar a los jubilados tuvo una épica muy grande entre los laburantes de ANSES terrible fue esas cosas que un organismo que venía recastigado sintió que volvía a vivir y a partir de ahí digamos fueron 6 años yo estuve 6 años al frente de ANSES y a partir de ahí fue un tractor el organismo porque fue muy al principio me gané el respeto de la gente del organismo siendo muy joven y me gané un lugar de consideración en la opinión pública en lo personal en lo personal te diría que que soy la suma de una mamá que agarraba todas las mañanas a un pibito y lo llevaba caminando tres cuadras a un colegio de un papá que se levantó y se cayó muchas veces como la Argentina de abuelos muy presentes sobre todo los dos abuelos que vivían a diez cuadras de mi casa y de haberme criado en un barrio soy la suma de todo eso y lo que me si querés me me terminó de redondear como persona fue el nacimiento de Mili no porque sea más importante que el de Toto sino porque fue la primera Toto es yo voy a estar tuiteando ahora después de esto Toto es un sol Toto es un sol súper carismático y muy inteligente pero ser papá me cambió me cambió definitivamente la cabeza yo a veces pienso yo miro mucho cuando miro la conducta de algunos dirigentes miro como son como padres o si tienen hijos los que no tienen hijos tienen esa cosa de sentir que no le tienen que dar explicaciones a nadie es un tema para mirar ese porque si vos no tenés un primer lugar donde dar explicaciones todo lo demás te resbala es un tema para mirar con mucha atención a alguien que no tiene que explicarle a su hijo lo que está haciendo mucho menos le importa si le tiene que explicar o no a la sociedad y el nacimiento de Mili me terminó de forjar como el casamiento obviamente pero el nacimiento de Mili todo fue distinto porque además todo es muy con pinche amigo muy es muy pero Mili fue un shock para mi fue toda una novedad me dejás una más una historia que pinte tu relación con Román Riquelme que no sea la que ya conté de mi hija tomando cuando lo quise traer a Tigre cuando Boca tenía que renovar el contrato nos juntamos cuatro o cinco veces la última un sábado a las dos de la tarde entonces él me decía que digamos de la única forma que no venía Tigre era si renovaba con Boca y entonces un sábado a la tarde vino a poner a las dos de la tarde y se quedó hasta las once de la noche arrancamos hablando de Tigre Boca que se yo terminamos hablando de la vida siempre con mate él es muy matero yo también cuando se fue Malena que ha conocido presidente jefe de estado me dijo conozco pocas personas tan inteligentes como este tipo y ese día le dije Román tenés que venir a Tigre ya está y me dijo vos tenés mi palabra si no firmo en Boca voy a Tigre le digo pero mirá que yo no te voy a pagar como en Boca me dijo voy gratis solo para seguir jugando si no firmo en Boca voy a Tigre y al otro día me llamó por teléfono un caballero y me dijo mañana firmo en Boca es cierto también que yo tironeara para Boca fue un problema que terminó con la renuncia de Angelisi pero bueno tengo si tengo mucha muy buena onda nunca hablo de política me acompañó en el municipio con los polideportivos con las cosas para los pibes para su barrio él mira mucho el tema Torcuato ahí sí pero de política nunca hablo y siempre me dice si haces lo que te gusta hacelo hacelo bien hacelo con ganas acá estábamos amigos pero nunca nunca le dije ni a quién votar nada viste tengo esa no necesito preguntarle él sabe lo que pienso yo de él y yo sé lo que él piensa de mí Sergio muchas gracias la última pregunta es ¿qué te preguntarías? ¿qué me preguntaría? ¿cómo me gustaría que me recuerden como presidente? muchas gracias no, de nada no, de nada Gracias.